5, 4, 3 Muy buenas tardes, estamos ahorita aquí en Ciudad de Alicia, Chubagua Estamos en el Hotel Cabay Donde ahorita nos encontramos con el dueño del Hotel Cabay El ingeniero Terrazas Que hace tiempo me tocó venir a visitarlo Y había venido gente como un sobrino del ingeniero Que había checado aquí previamente y se había dado cuenta Que existía un foco tonal Pero no sé si nos puedo contar Esto se originó ahora unos 3 meses Realmente lo que es foco tonal Yo anteriormente pensaba que era un rebote de ondas sonoras Hacia mis sueños Quiere decir que esto ya compré en 1984 por ahí Y ya estaba esto Entonces puede ser que tiene cientos de años Sin embargo, haber sabido después del 1984 La reverberación de sonidos Pensando que era una onda sonora Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta Que es debido a una energía, magnetismo Y hace 3 meses Ya me contacté con Pablo, Pablo Aguilar Que es el autorizado por mí A partir de hoy mismo De hacer la difusión y seguir los estudios Todo con un solo objeto Salud Vamos a buscar salud Nada de fantasía Ni fanatismo Ni nada de eso Yo he pedido que sean estudios serios Todos enfocados a la salud Por eso considero que Pablo es una persona seria Estudiosa y sabe de esto que está haciendo Por eso he pensado dejarle a él La difusión oficial Todo se deberá ser canalizado a través de él Conmigo Y para poder responder a preguntas que vengan en el futuro Pero por lo tanto Está todo Está todo listo para Que sigamos adelante Todo para que sea un bien De salud para toda la gente Mucho gusto Jesús Ramón Terrazas Dueño de Cabaí Cabaí significa caballo En el dialecto yaqui Para Moisés Bueno pues aquí a lo mejor Remembrando ya que lo vamos a hacer un poco más completo Esta historia El lugar Delicias Tiene cerca ya de 80 años Que se fundó Estas fallas geomagnéticas En los terrenos Tienen ya Pues prácticamente Desde los últimos movimientos sísmicos y geológicos En la tierra se forman puntos geomagnéticos Y estos puntos geomagnéticos Van a venirse a modificar Cuando haya Un gran temblor Un gran sismo O una cosa que afecte directamente Esta placa tectónica En la cual estamos ubicados Cabe decir que A mi me ha tocado ya Presenciar otros focos tonales Y hacer mediciones Nosotros pues nos hemos basado un poco en ciencia En lo que son los equipos Gigahertz Y RUMB Electronics Que son equipos de Alemania Hechos Precisamente Con la más alta tecnología Para empezar a Lograr El análisis De los datos Y del sonido Estos equipos Pues ayudan a verificar Lo que es campo eléctrico Campo electromagnético Y invito a la gente Que tenga alguna duda Que investigue sobre ellos Ya son utilizados En la Universidad de Múnich Son utilizados En diferentes partes En Europa Cuando me toca venir aquí Ya había tenido La experiencia previa De ir a Buenaventura Con nuestro amigo Joan Carles López Un investigador Europeo Que es experto En geobiología Y ya habíamos hecho El análisis De un foco tonal Aquí en el estado Que en este caso Era el foco tonal De San Lorenzo Y estos puntos Pues son únicos En el planeta Tal es el hecho Que cuando me toca Venir aquí Que no lo negará Aquí me veo El ingeniero Me toca ver Que la reverberación Era muy poca Y como la reverberación Era muy poca Y era un punto Muy pequeño Ya se lo había indicado Antes de su sobrino Que podía ser un foco tonal Vinimos a hacer Los estudios No me tocó A mí el hecho De descubrirlo Fue una cuestión De compartir Se sabe Que la gente Que edificó Este lugar Tenía ya los conocimientos Sobre que esto Era un poco tonal Tanto es el hecho Por eso está Construido en forma De círculo Si vemos las salidas Que tiene cada una De estas Que son los cuatro Puntos cardinales Si hacemos El análisis A delicias Hace 80 años Y a lo que se han movido Los polos magnéticos Esto estaba Orientado según El polo norte Polo sur Magnético Y ha ido cambiando Ahorita si nos fijamos Y pudiéramos Traer una brújula Verían que el polo Está un poco movido Todos los focos tonales Se construyen En forma de círculo En el caso de aquí Si podemos ver El espesor que tenía Era un espesor Algo Pues se puede decir Una capa Un poco gruesa En cierto sentido Que a lo mejor Pues yo había entendido Aquí el ingeniero Que había buscado Que se quitara Esa reverberación Que no conocía A él que era Pero hay una Comprobación muy fácil Para darse cuenta Que este no es Un efecto de ondas Si uno pusiera Una escalera Que estuviera 10 metros O 12 metros Arriba de este punto Se volvería a escuchar Estas tonalidades Y esto pues ya Lo ha comprobado Aquí el ingeniero Cuando le tocó Abrir aquí Al momento de De venir las ondas Del centro de la tierra Y salir Porque estas ondas Salen por magnetismo Del centro de la tierra Hacia arriba Aumentó el número De ondas Porque ya no topaban Sobre una base firme Porque ya era Simplemente La tierra Directamente Y no sé si Nos gusta comentar algo Cuando me empezó a abrir Pues Nosotros notamos Luego un incremento La fuerza del magnetismo Tomamos ese diámetro En prentes Para ver Lo que Porque era muy chico Realmente Al ampliarlo Para que Viera una persona Y sentía más El magnetismo Y eso ya Y con los pies Los descalzos Suave Se sienten más Y ahí estamos esperando Si queda ese círculo Así o lo abrimos más Y hay de lo que Ponga para Ok Aquí me gustaría Mencionar Un poco de bases Científicas De esto Y que la gente Lo pudiera Investigar un poco más Los focos tonales Son una peculiaridad Porque se les llama En geobiología Un punto estrella Un punto estrella Es un punto Donde hay muchas fallas En la tierra Que quiere decir esto Que Aquí abajo Hay A más de un kilómetro Kilómetro y medio Hay un magma Y hay una fractura Y por aquí debe haber A esa distancia Una gran salida De metales Que fueron solidificados Y se quedaron Aquí abajo Como son metales De tipo magnético Que vienen Del centro de la tierra Estos metales Se quedaron En un nivel De la capa Y ahí Hay todavía Una Afluencia De fluido magmático Que está topando Y hace que se desprendan Yones por el rozamiento En esa capa Más arriba En otra capa De la tierra Coincide De que hay una Quebradura hueco Esa quebradura hueco Se da Pues por una Sobre Explotación De los mantos Y se genera Que se dé Una fractura O lo que le llaman Más adelante Chimeneas Y esas chimeneas Es donde se deposita Material volcánico Un material del magma Que se iba solidificando Y como ahí hay un aire Genera un efecto Todavía más De ionización Está la capa Magnética de metal Está la capa de aire Enseguida de esto En otra capa De la tierra Nos topamos Con que hay Una afluente De agua El agua El agua Por el simple hecho De pasar por abajo De la tierra Sabemos que hay Ríos subterráneos Y que cuando Una persona Escarba Las gentes Que tienen su maestría En el área De hidrografía Y la gente Que esté Especificada En la extracción De los mantos acuíferos Se dará cuenta De que hay Un rozamiento Que hay Y esa agua Viene cargada Con ciertos metales Sumado a que viene El magnetismo De abajo Más la cuestión Del aire Que permite Que hay Una ionización Muy fuerte Hay una ionización Por parte De las corrientes Del agua Eso hace Que aumente Todavía Esa ionización Al planeta Cabe mencionar Que siempre El planeta Está siendo Inyectado De energía Por el sol El sol Aunque parece Que no Las llamaradas Solares Inyectan Magnetismo A nuestro campo Magnético Y ese magnetismo Es el que provoca Que se calienten Los puntos centrales De la tierra Que quiere decir De que el calor En la tierra Se concentra Siempre en los núcleos Y vemos Que en una punta Muy alta Como el Himalaya Aunque diga Está más cerca Del sol Que de nosotros Pero es más fría Porque el calor Lo tiende a condensar La tierra Aquí este calor Que está condensado Necesita un punto Donde salga Ese magnetismo Y esos puntos Es más fácil Que salgan Por donde hay Un conglomerado De fallas Y aquí se suman Todo ese conglomerado De fallas Una falla Que tiene que ver Con el tipo telúrica Una falla De una quebradura De la misma tierra Que provoca Un hueco de aire Esas mismas fallas Que es El paso De un río subterráneo Y que provoca Precisamente Este tipo De fracturaciones Muchos piensan Que estas fracturaciones Que hay sobre el terreno Tienen que ver Con una cuestión De que está mal El cemento No, no es eso Tiene que ver Con los procesos De ionización Que hay abajo Y esto hace Que se vaya fracturando Poco a poco El terreno Y nos tumbamos Con muy buenas dosas Que está muy bien El fraguado Y que han hecho Un buen análisis Los ingenieros Pero aun así Se dan estas quebraduras Se hacen las partiduras Como estas Que están aquí Para que no se den Pero aun así Hechas estas partiduras Vemos que hay fracturas Del mismo terreno Estas fracturas Se dan por esa ionización Entonces Como punto central O enfocarnos De este foco tonal Nos podemos Topar Grandes variaciones Que aquí el señor Terraso Nos las podrá Complementar Hay veces que Le he pedido Yo he venido aquí Cuando pasan Fenómenos Terrestres Que quiere decir esto Cuando hay una Llamarada solar El foco Va a incrementar Su energía Porque es como A un globo Que tiene agua Lo estoy presionando Y va a salir Más fuerte Por la boquilla El agua Porque hay más Presión De parte del sol Con las llamaradas Magnéticas Y hace que salga Y incremente Aquí el radio Del foco Cuando la tierra Está en una aparente Estabilidad Va a notarse Muy poco Hay horas pico De esto Hay horas pico Es diferente En la mañana Diferente en la noche Pero cuando nos topamos Con fenómenos Como luna llena Que la luna Influye sobre los fluidos Influye sobre Todo tipo de líquidos Las mareas Incluso sobre los Fluidos que están Debajo de la tierra Los hace que se levante Y hace que se incremente La energía de esto Cuando nos topamos Hace no mucho La alineación planetaria De Venus Cúpiter La tierra El foco Presentó un incremento Muy alto En cuanto a voltajes Algo aquí No sé si Gustara complementar Aquí el ingeniero Sobre estos comentarios Que estamos haciendo Porque son Horas en las que Pueda ser conveniente Igual vamos a hacer Una recomendación Para la gente Que lo busque Para la salud Bueno Pablo Yo repito Que tú eres el que Está manejando todo esto Tú me dirás a ver Cómo quieres que se maneje Aquí mismo Y al mismo tiempo Transmitirle a la gente Lo poco que podamos En beneficio de ellos mismos Comentándolo Como experiencia Que les contar un poco A la gente Pues cambios Que ha notado En el día Y usted también Me los ha comentado Que se incrementa Y se baja Sí, sí, definitivamente Yo todos los días Vengo y me paro Como curioso Doy una vuelta Girando mi voz Y encuentro Que son diferentes Rutas Donde se amplía Más el magnetismo Y hay veces En la mañana Pues se nota Más fuerte Y otra vez Por la tarde Y el sol Es más canijo Porque cuando está el sol No aguantamos Mucho Tamparados ahí Pero sí Hay variaciones En el magnetismo Definitivamente Bueno pues Volviendo al punto Esto ya corroborado Por el ingeniero Si es variante Según La hora del día Y el tipo de día En el que estemos Y si estamos cerca De la luna O de un eclipse O que la luna La veamos nosotros En el día Muchas veces Se ve en el día Va a influir En que aumente La ionización Ahora ¿Qué tipo de ionización Se presenta aquí? Que eso es algo Interesante Para que la gente Lo tome en cuenta Las ionizaciones Que se presentan En los focos tonales Son ionizaciones Positivas La gran mayoría Desprenden Iones positivos ¿Esto para qué Le servirá A mucha gente? Si es verdad Que mucha gente Viene a sanarse Pero como Bien es establecido Por terapias serias Y por la nueva ciencia En el campo Del biomagnetismo Del electromagnetismo Está el doctor Goiz Si alguna persona Tiene duda de él Él habla Del par biomagnético En el par biomagnético Establece que Hay cierto tipo De enfermedades Que se van a sanar Con ion positivo Y cierto tipo De enfermedades Que se van a sanar Con ion negativo Y aquí Si una persona Viene con una enfermedad Que es de tipo Ion positivo Y se expone Lo que le va a venir Causando muchas veces Es Sentir el dolor Va a captar Más rápido El dolor Tal es el caso De nuestra amiga Que vino de Querétaro Hace no mucho Marte Imelda Sotelo Ella vino Identificó un dolor Y le dije Inmediatamente ¿Sabe qué? Cuando identifica un dolor Está generando Una ionización positiva Porque usted tiene Un problema De Un desequilibrio De polos En cierta parte De su cuerpo Por ionización positiva Necesita ir a checarse Donde tiene Tiene ese dolor Y si persiste Y efectivamente Le persistió Por más de una hora Y media Fue y se checó Y la internaron Ese mismo día Y apareció Que Que esta persona Tenía piedras Ella Le dije También Que no se Sobre expusiera Aquí mucho Si estuvo Un rato Hay gente Que se va A exponer aquí Y a lo mejor Va a llegar A sentir mareos El tiempo máximo De exposición Recomendado Para una persona Diario Son no más De 30 minutos Para una gente Que esté sana Muy muy sana Y para una gente Que venga Una dolencia O desconozca Su tipo de dolencia No más de 15 minutos Si ayuda A procesos De sanación Pero tiene que ver Con la ionización También nos hemos Topado aquí Con casos De amigos De nosotros Como el ingeniero Valdo Arbizo Dirigente De proyectos Del TEC de Monterrey Allí en Chihuahua Que vino hace poco A ver esto Y no le tocó Escuchar nada Y era el único Que no escuchaba Y todos los demás Que se paraban Escuchaban Y él decía Que no oía También le recomiendo A la gente Que si viene Pero si trae Una cierta Incrustación De metal En su cuerpo Los procesos De ionización Que van a ocurrir Con estos metales Pueden generarles Ciertas dolencias O a lo mejor Ellos no van a identificar El sonido O la reverberación Porque va a estar Generando una tierra Con los equipos Gigahertz Ahorita más delante Vamos a probar Que a diferencia De esta tierra Esta tierra Tiene un voltaje Eléctrico Ustedes ven Cualquier tierra De una casa Van a decir Esta tierra No tiene un voltaje Aquí se descarga El voltaje Porque la tierra Tiene un voltaje Muy fuerte Y aquí se desprende Un voltaje Como si fuera Un pequeño Tomacorriente Y ese voltaje Va en incremento Y hay una cierta Frecuencia Cuando se midió El de San Lorenzo Que ahorita no tenemos Los equipos de radiación Emite una radiación Natural Positiva Que estos lugares Pues hay muy pocos En el planeta Que emiten radiación Natural Parte de la historia Aquí contándolo Con nuestro amigo Y por el conocimiento Que ya tenemos Sobre el tema Los focos tonales Fueron descubiertos Desde hace ya mucho tiempo Por los jesuitas Los primeros en saber esto Fueron La iglesia católica Y la iglesia católica Precisamente Monta el vaticano Sobre un foco tonal La plaza de San Pedro Donde hay un obelisco El obelisco Está sobre un foco tonal Y hay muchas catedrales Hay muchas catedrales Que están montadas Sobre focos tonales Ellos Pues lo utilizaban mucho Para cuestión de construcción Porque eran lugares Donde se buscaba Más La armonía Entre las personas Que fueran Porque hasta cierto punto La ionización Si produce efectos En los seres vivos Y si produce efectos Emocionales Para mucha gente Que quiera venirse A descargar Emocionalmente Pues es como una iglesia Estos lugares Si tiene ese cierto efecto Pero Más por la explicación De la ionización Y los efectos Que causa En la bioneuroemoción De la persona Que son partes De las nuevas ciencias Que ahorita Se están destacando En Alemania En Francia En Asia Como bioneuroemoción Geobiología Y algunos de los términos Que ahorita Estamos manejando Otro de los detalles Aquí en los focos tonales Que es recomendable Si es bueno Para que la gente Venga Conozca Puede acelerarle Procesos O estimularlo En procesos emocionales Muy fuertemente Estos focos tonales Una de las experimentaciones Que Gracias pues A la oportunidad Del ingeniero Terrazas Y al querer Él pues Un estudio serio Y el poder realmente Servirle a la gente Que yo creo que es Parte del objetivo De él Y del hotel Y de ofrecerle Todos esos servicios Es de que se tenga Bien redactado Y poder a la gente Realmente ayudarla Y no venir Y que algunos Si se nos puedan pasar Aquí Y se enfermen Y les vaya Como a la pobre Marta Y que no sepan Por qué es O que aceleren O detonen más Cierto tipo de enfermedad Tiene que ver con Las investigaciones Que haremos en el lugar Ahorita Pues El ingeniero Ha estado muy motivado En poder brindarles A la gente Ya Cuando esto ya Se terminen Las investigaciones Pues es una estancia Más cómoda Y turística Pero algo De lo que queremos Hacer es procesos Como la llamada Acupuntura de la tierra La acupuntura de la tierra Sirve para incrementar La energía de un lugar O para distribuir La energía Que hay en un lugar En base a la rejilla Harman Y rejilla Curry Redactada Desde hace mucho tiempo Por William Rich Y estudios De la Vaobiology Alemana Instituciones serias Donde ustedes Puedan ver Parte de esta información Que les he mencionado Y que me gustaría Que investigaran Si tienen el tiempo Es GEA Que es Asociación Geobiológica De Europa Donde ellos Ya están utilizando Pues equipo De radiofrecuencia Específico Profesional Los equipos Gigahertz Y RAM Electronics También lo pueden ver En la Vaobiology Alemana Y lo pueden ver En universidades Como la Universidad De De Berlín En ciertas Escuelas de Múnich Y todos ellos Ya están tratando Estos temas Porque en Alemania Es el punto Pues central Donde están Los geobiólogos Que ya tienen Más estudios Y los que desarrollaron Esto como ciencia Que durante varios años Fue considerado Pseudociencia La geobiología Y aquí lo que vamos A tratar de hacer Es de Ver estudios Del campo Ver beneficios Del campo Y darle todas Las recomendaciones A la gente De por qué Ocurren estos fenómenos Si es verdad Que hay Mucho que podrán Ver en internet Interpretaciones Que ya se da La fe De cada persona Nosotros vamos Pues más Por el lado Científico De la explicación De por qué Pasa esto Porque todo Todo fenómeno Como hasta un milagro Como la gente Lo cree Tiene su explicación Científica Y esto ya ha sido Redactado por ciencias Como la Bioneuroemoción Pues esto lo viene A adaptar La geobiología Y muy probablemente Pues pronto Esperaremos Y vamos a invitar A varios amigos Que ya han estado Interesados En realizar Algunos cursos Aquí Ya hemos recibido La visita De varios Investigadores Amigos Que están Interesados En hacer La investigación Aquí Y más por las facilidades De que no En cualquier lado Hay un foco tonal Pero sea la gente Invitándola A que venga Experimente Cheque Si siente Alguna dolencia No es porque Este lugar La está enfermando Porque este lugar La va a hacer Más sensible A que detecte Donde tiene Una falla En su sistema Pero Si lo va a ayudar A que A que la gente Puede estar Un poco Más armonizada Más tranquila Una gente Que venga Pues con problemas Va a poder Venir a sacarlo Es un lugar Emocionalmente Más Apacible Para sacar Esto Y estimula Muchos aspectos Que tiene ciencia Una meditación Y tiene ciencia Muchas artes Que hacen los chinos Si los estimula Así que No es para No invitarlos Sino invitarlos A que vengan Pero si que vean Todo lo que Esto puede conllevar Vamos a hacer Una experimentación A futuro Que es lo que Ahorita estamos Desarrollando Las estructuras Para hacer Acupuntura A la tierra Y ahorita Nada más Como despedida Me gustaría Pues mostrar La diferencia Que es de las tierras Que esto Ya lo habíamos Hecho antes Pero mostrar La diferencia Que hay En cuanto A la geobiología Este es un Medidor Gigahertz NFA400 Este medidor Mide Voltios metro Si Si nosotros Vamos aquí Y nos acercamos A una tierra Común Vamos a notar Se esta acercando La camara La camara Es la que me esta Generando el voltaje Si pudieran Alejar la camara Ya alejando la camara Vemos que Los voltajes Son voltajes Pequeños Y cuando Estamos cerca De aquí 155 voltios En el punto máximo De un estallido Ahora Está más alto Ahora Está más alto De esta hora Si se nota Más alto De mañana También Hasta 200 Estamos en unidades Voltio metro Cuando lo aleje Se fijan Disminuyo Este mismo efecto Lo pueden ver En la página Descubriendo nuestro hábitat Este mismo efecto Cuando uno Quiere medir Un tomacorriente Lo va a checar Estos equipos Fueron desarrollados Precisamente En Alemania En el campo De la ingeniería eléctrica Por problemas Que se suscitaban En rehabilitación De instalaciones Y para no destruir Toda una instalación O toda una pared Para buscar Donde estaba Una pérdida de corriente Empezaron a realizar Ellos aparatos Que tenían que ver Con la medición Del campo eléctrico A cierta distancia E interpretarlo A una distancia Que era voltios metro El campo O el arco Que hace el magnetismo Tiene un voltaje También Y este voltaje Va a llegar Hasta un cierto punto Lo interesante Es de que En una tierra No vamos a toparnos Con mediciones Arriba de De 0 o 1 Y ahorita Está muy muy cargado Realmente A esta hora Cuando se oculta el sol Se nota la reverberación Más fuerte Es mucho más potente Pero esto puede Aumentar O bajar Según la posición Del sol Ahorita Me había tocado Hacer videos Prácticamente En la mañana Es el primer video Que hacemos En la tarde Y se ha notado Que hay este incremento Y como recomendación A la gente Pues si Vengan Visiten Van a estar abiertos Se va Vamos a compartir Esta grabación Como explicación O punto de introducción Para Que lo pueda tener Aquí nuestro amigo El ingeniero Terrazas Y pueda Pues él Compartirlo Y ahorita Ya van Algunos estudios Se está haciendo Un libro De esto Se están tomando Mediciones Según los fenómenos Climatológicos Que ha habido Cuando hay un Movimiento Climatológico Y se está explicando Esto Por lo recomendable Aquí es Bueno entrar Con la menor cantidad De metales posibles Como otra recomendación Para la gente Y los invitamos A que vengan Lo conozcan Una diferencia A estos focos A los otros focos De México Por lo que ya Les hemos tomado Este tiene La mayor potencia Eléctrica De todos Una pregunta Este ingeniero ¿Dónde podrían Comunicarse En las redes sociales Para que la gente Pueda tener Este Un contacto directo Con usted? Bueno en mi caso A lo mejor sería bueno También saber Si nuestro amigo El ingeniero Terrazas Tiene una página De Facebook También para Para que pudieran Comunicarse Aquí por lo Al poco tonal Mira si Si la No recuerdo Ahorita Cual es La que tiene La información De la paz Ok Que ahorita De momento No lo tuviera Pero en este caso Por tu número De teléfono Que la gente Que tenga dudas O que va a conocer más Tú eres mi La liga que tenemos Mi liga De información Ok Pues bueno Lo que si les puedo comentar Pues a nosotros Nos pueden buscar En un canal Que se llama Descubriendo nuestro hábitat Que está ahí En YouTube Que es donde Se va a subir Este video Tengo mi Facebook De Pablo Aguilar Cardona Hay otro Facebook Que Que tenemos ahí Varios amigos En común Participamos En varias organizaciones Como Gaya Cultiva Y Grupos de De investigación Ahorita pues les puedo Proporcionar mi número 639 124-4604 En el caso De alguna duda Y no sé si Que era el número De aquí Del hotel Pues sí Pero ¿Cuál es el del hotel? 4-7-2-14-13 Que es el Es el El hotel De caballí motel Aquí le podemos Dar información El que usted dijo ¿Cuál fue? 124-4604 Buenas tardes Este Acabamos de ver Una presentación científica De lo que viene siendo Este fenómeno Cabe aclarar Queremos Llegar a la gente De una manera Sensata Y sana Esto es para todos Quisiera hacer una mención Que tuvieran muchísimo cuidado Si escuchan Este Historias Que les puedan decir De O no sé Alguna cuota O algo así Aquí es todo Totalmente transparente Y todo es a través Del dueño Y del ingeniero Que les estuvo hablando Tengan mucho cuidado Este video es con el fin De que puedan informarse Científicamente Y tenemos bases Como pueden escuchar Si se tomaron El tiempo Para escuchar Todo el video Y verlo De que todo lo que aquí Se está mencionando Es real Tenemos bases científicas No hay nada de fantasía Ni ficción Todo está basado Y también claro Cada quien Este tiene su creencia Y lo toma de una manera Como es mejor Para nosotros Como seres humanos Podemos ver aquí Una persona Que está también Tomando una recarga Como le podemos decir Y estamos Todos invitados Este Esto se va A ir haciendo En un proceso Poco a poco Para que esto Sea conocido Por todos los delicienses Y por todo el mundo entero Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video